¿Qué es el tema de las crecientes tensiones comerciales que ahora mismo están ocurriendo entre Estados Unidos, China y otros países? Estas tensiones comerciales se pueden trasladar en tensiones en los mercados de divisas, especialmente si China decide mantener artificialmente un yuan devaluado y a su vez se pueden trasladar también a otros mercados financieros como a los mercados emergentes que tendrían presiones devaluatorias en sus divisas, posibles fugas de flujos de capital y repartidación, todo eso en el contexto de crecientes tipos de interés de la Reserva Federal, el crecimiento económico estadounidense, crea un entorno muy incierto y difícil en el mercado de capitales en el que hay que estar atentos. También los efectos del Brexit, dependerá mucho de cómo se negocie finalmente el acuerdo del Brexit, si tenemos un Brexit blando o un Brexit duro, que puede tener efectos también tanto en el mercado financiero como en los flujos comerciales, y el papel de otras potencias que de cierta manera están intentando depresionar el entorno multilateral que hemos estado viviendo en estos últimos años, con lo cual es un entorno difícil en el que hay que estar continuamente encima y estar preparados para responder ante estas eventualidades.